Buenas tardes. Hoy nos acompaña Estefanía Aristizábal, tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es integrante de movimientos sociales y políticos desde hace nueve años aproximadamente, es líder activista de procesos sociales juveniles y de mujeres en el municipio de Marinilla. Fue presidente de la Asociación Municipal de Mujeres de Marinilla, candidata al consejo del mismo municipio en la contienda del 2019. Actualmente hace parte activa de los colectivos Memoria Femenina con Acción Colectiva y es coordinadora de Juventudes de Marinilla. Estefanía, muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues te escuchamos. Bueno, no, pues agradecerles a ustedes por la invitación, saludar a todas las personas que se van conectando en este momento a este conversatorio sobre mujeres y participación política y bueno, el agradecimiento especial al semillero de género, Subjetividad y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, por invitarme a este segundo ciclo de conversaciones, de conversatorios, sobre este tema en particular, ¿cierto? Viéndolo no solamente como un ejercicio académico, sino también como la posibilidad de generar algunos lazos y acercamientos entre los movimientos sociales, las colectividades con la academia. Les pregunto, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, esta ponencia, este conversatorio es una invitación también a realizar un ejercicio de introspección de mi propio recorrido y papel, así como lo decía la compañera al inicio, como mujer en la militancia de algunos partidos políticos, también como candidata al Consejo Municipal en la contienda electoral de 2019, ¿cierto? Donde estuve como candidata al Consejo, pero especialmente también como integrante de organizaciones sociales y de colectivos del oriente antioqueño, especialmente de memoria femenina y con acción colectiva. Ahí pues también hacer como hincapié o referencia sobre la necesidad de generar también como una interlocución sobre la participación política de las mujeres, no solamente en los escenarios político-electorales, sino también de estos que obedecen a unas prácticas un poco más colectivas o comunitarias. Entonces, bueno, digamos que parte de esa historia propia ha permitido que yo reconozca en el feminismo como una identidad a la que no se llega de un día a otro, ¿cierto? Sino que es una construcción, un ejercicio de retroalimentación constante, de interpelación, tanto individual, pero especialmente colectivo, ¿cierto? Ese devenir feminista ha estado acompañado de un escenario de formación que ha sido dinámico y al feminismo o a los diferentes feminismos más bien, pues les agradezco que han generado en mí la posibilidad de cambiar las percepciones de mundo, ¿cierto? Donde algún momento, pues como en el momento de la historia o de la vida de militancia en las diferentes organizaciones, pues he defendido desde una forma o desde un escenario muy enfático y con muchísima seguridad, pero que ha sido también el feminismo quien me ha dado la posibilidad, las herramientas de análisis para estar en esa transformación constante. La teoría feminista, pero especialmente ese movimiento, la práctica y la militancia en las organizaciones de mujeres, se ha traducido también en un cambio de la forma como me relaciono en la cotidianidad, en los diferentes escenarios, en la familia, en la universidad, con los amigos, en las organizaciones sociales, en las relaciones de pareja y demás. Bueno, ahí varias personas se van conectando, les cuento que hoy todavía un poco como en un ejercicio de presentación y darles también la bienvenida. La compañera pues también dice como que el espacio de preguntas es al final, sin embargo, si desean de pronto hacer algún tipo de interrupción, yo tampoco tendría ningún inconveniente con ello. Bueno, entonces ya pues las compañeras me han presentado, mi nombre es Estefanía Aristizábal Cardona, quiero añadir también además otros detalles, y ahorita en el transcurso de la ponencia veremos por qué la importancia de darlos. Entonces, tengo 26 años, cursé los estudios de ciencia política en la Universidad Nacional, eso es importante volverlo a mencionar porque allí no solamente estudié ciencia política, sino que también fue el espacio donde tuve el primer acercamiento con la teoría feminista, ¿cierto? Entonces fue también como donde empieza un camino muy importante en ese devenir feminista. Bueno, ahí ya un poco sobre la estructura de la exposición que la han podido leer en las presentaciones, que es en las presentaciones y un poco en la descripción que se ha difundido sobre ella. Pudieron ver que al finalizar esta intervención hablaré un poco sobre la vigencia del acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP. ¿Por qué? Porque considero que este instrumento, esta herramienta construida entre estos dos actores, digamos que parte de una noción importante sobre el ejercicio democrático, ¿cierto? Como un elemento consustancial a la paz, ¿cierto? Porque comprende en la agenda de diálogos, en el segundo punto, la participación política. Pero además este acuerdo estuvo transversalizado y eso fue un aporte muy novedoso del acuerdo de paz por un enfoque de género, ¿cierto? Que permitió establecer en el acuerdo medidas específicas y particulares en relación a los derechos de las mujeres y a las personas LGBTI, ¿cierto? Pero además, hacer mención, porque va a ser más bien una mención corta, porque igual creo que es un tema que merecería una sesión especial, bajo ese contexto, logramos identificar, o logro identificar que la apertura de esos diálogos también genera una apertura y una confianza a nuevos sectores juveniles que a través del arte, la cultura y la academia, justo por esos años, 2011-2012, empiezan a pulular, a fortalecer, a florecerse en nuestro territorio, en nuestra región, en el Oriente Antioqueño. Y que a medida, pues, como que se iban avanzando estas formas de organización, empiezan a sobresalir las colectivas de mujeres, las colectivas feministas, especialmente juveniles, ¿cierto? que también son otra expresión de la participación política de las mujeres. Entonces, eso también, digamos, que permite intentar hablar un poco sobre la pregunta, sobre los retos y las posibilidades que se reconocen, o que podemos reconocer, frente a la realidad social del feminismo en el Oriente Antioqueño. Entonces, esa sería un poco como la parte final. Espero, pues, como poder alcanzar ahí y generar también como un diálogo alrededor de ese tema, a propósito de varias coyunturas, pues, que se vienen dando a nivel nacional y también regional, sobre el tema de los derechos de las mujeres. Bueno, además de esto, también saben, pues, que quiero transversalizar este diálogo, esta conferencia, con una pregunta, con una pregunta que no es gratuita, ¿cierto? Que la hago, pues, porque reconozco que en la experiencia que tuve participando como candidata al Consejo de Marinilla, fue un tema que generó bastante discusión, controversia, posturas muy contrapuestas, ¿cierto? Entonces, quise también generar, por eso, esta pregunta de análisis, que es una variante, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué referirnos a la participación de las mujeres de modo específico, cuando la participación de muchos, amplios y diversos grupos ha estado caracterizada por los obstáculos y las limitaciones? Y cuando la historia del poder y su ejercicio... Ha sido también la historia de un régimen político excluyente para diferentes sectores, ¿cierto? Como les dije, esta fue una de las preguntas más frecuentes en la campaña colectiva que tuvimos al Consejo el año pasado. Esta es una variante, como de pronto, de ese tema que sale a colación cuando se hace también, o que sale a colación cuando se hace la invitación a votar por mujeres, ¿cierto? Nosotros en la campaña quisimos hacer mucho énfasis en eso, intentando también generar en la gente un interrogante sobre la importancia de la participación de las mujeres como un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ¿cierto? Sin embargo, pues la agenda de esta candidatura colectiva no se limitaba a los derechos de las mujeres, sino que tenía una agenda bastante nutrida, ¿cierto? Que comprendía los diferentes sectores y necesidades, teniendo en cuenta el contexto marinillo y teniendo en cuenta también la visión del mundo que giraba alrededor de esta apuesta colectiva, ¿cierto? Pero esta sí fue una pregunta, pues, transversal, que generó, pues, como muchísimas discusiones alrededor, no solamente en redes sociales, sino también en diferentes foros en los que pude participar, pero intentando también como deslegitimar una candidatura, pues, no solamente colectiva, sino que estaba encarnada por una mujer y por una mujer que se reconoce feminista, ¿cierto? Y eso, pues, no es fácil, eso no es fácil en un contexto que es bastante conservador, en un contexto, además, donde a pesar de que el feminismo y los movimientos de mujeres también están presentes y son un actor importante y reconocido en la región, pero también estamos en un contexto bastante conservador, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso, digamos que esa pregunta va a transversalizar un poco la discusión, también generaba un poco de escosor alrededor o al interior más bien de los movimientos sociales alternativos del oriente, que en una candidatura se hiciera también tanto énfasis en el tema de las mujeres y entonces a veces hasta incluso sugerían cambiar el discurso, así lo llamaban, por uno que se enfocara en la defensa del territorio, ¿cierto? Porque lo consideraban más importante, porque se enfocaba en la defensa de la vida. Entonces, por eso también dar como esa disputa de las ideas y enfocar un poco esa conversación sobre esta pregunta, ¿cierto? Y por qué la defensa de los derechos de las mujeres también significar una defensa y una lucha por la defensa de la vida en general, pues porque nuestros cuerpos están estrechamente relacionados también con el territorio y viceversa y también, pues, generar el interrogante sobre esas discusiones que a veces se dan de jerarquizar las luchas. Bueno, además de dar como este contexto de por qué plantear esta pregunta en el conversatorio, también siento que es necesario señalar, ¿cierto? Que a pesar de que el nombre de la ponencia sea Mujeres y Participación Política, decirles, pues, que me distancio de una mirada esencialista del ser mujer, ¿cierto? Que para mí ser mujer no tiene que ver con las características físicas que se nacen, ¿cierto? Y que en esa medida el aporte de las feministas como Simón de Boa, ¿cierto? Esa idea de que una no nace mujer y que el ser mujer tiene que ver más bien con una construcción que es cultural, que es ideológica y que es también filosófica, ¿cierto? Es necesario partir de ahí, que, digamos, no parte de una mirada como... biologicista del ser mujer, porque al interior del feminismo también sé que se ha dado esa discusión y es una discusión fundamental, ¿cierto? Y situarme desde esta perspectiva permite también, pues, decir, y eso lo sabemos, que la feminidad puede encontrarse encarnada tanto en un cuerpo de hombre como en un cuerpo de mujer. Pero, permito, o digo, sí, vamos a nombrar la ponencia de esa manera, porque creo que hay que aterrizar también el discurso y el análisis que se hace a la realidad misma, ¿cierto? Entonces sabemos que en la actualidad el ícono de la masculinidad es el cuerpo masculino, ¿cierto? El ícono de la feminidad es el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y que en una representación colectiva hegemónica así se materializan, ¿sí? Y que es la predominante y existente en la actualidad, ¿cierto? Entonces ahí quiero decirles que al hablar de mujeres y participación política, pues, hago uso de la categoría mujer como una categoría de lucha, es decir, una categoría de lucha que permite que personas que hemos sido socializadas con las características que culturalmente se le asignan a lo femenino, nos encontremos, nos articulemos, nos movilicemos también, desarrollemos teorías y luchemos por la transformación de esa cultura que nos excluye, ¿cierto? Y que ejerce todo tipo de violencia hacia nosotras. Eso ya sabemos, pues, como a qué se refiere o cuáles son los tipos de violencia también que sufrimos las mujeres, pero es importante señalarla, ¿cierto? Que precisamente por esa forma como hemos sido socializadas y construidas, sí compartimos unas violencias en particular y que es a partir de esa conciencia que me sitúo en esa categoría, ¿cierto? Entonces ahí podemos, a propósito como el tema que nos convoca hoy, que dentro de esas violencias que identificamos en la cotidianidad hacia las mujeres, está también presente la violencia política hacia las mujeres, no quiero dejar pasar tampoco el tema de los feminicidios, que son los crímenes de odio más brutales hacia las mujeres, y que la coyuntura actual, esta pandemia y esta cuarentena han hecho que aumenten, ¿cierto? Ahí quería compartir con ustedes las cifras que han sacado varios de los observatorios que llevan esta cuenta y que durante este año nos dan la triste cifra de que van asesinadas 291 mujeres, que en julio ocurrieron 50 feminicidios, que estos 55 fueron ocurridos hacia niñas menores de 14 años, ¿sí? Pero entonces que ubicarnos en esa categoría del ser mujer ha permitido, por ejemplo, que hoy el movimiento de mujeres en Colombia declarara de hecho la emergencia nacional por violencias machistas, ¿cierto? Y que radicáramos en las diferentes alcaldías, gobernaciones y en presidencia también esta solicitud, y que a través de redes y de la creatividad que ha sido también la forma de movilización propia del feminismo nos podamos, pues, manifestar, ¿cierto? Pero no solamente manifestar, sino también generar propuestas alrededor de esta problemática, de esta situación. Bueno, ahí viene un poco. Bueno, sobre este contexto, pues, entonces, ustedes saben que hay múltiples formas del ser mujer y del identificarse mujer, y por esa misma razón, pues, puede resultar mucho más acertado hablar en mujeres en plural que en singular, ¿cierto? Y que ahí también es necesario señalar que existen mujeres que responden al mandato de la masculinidad, ¿cierto? Que pueden ser violentas, que también son corruptas, que ejercen también un montón de prácticas al interior del ejercicio político que se han asociado con eso negativo masculino. Y que precisamente ese es uno de los retos también de los feminismos, ¿cierto? El reconocimiento de esa diversidad existente entre nosotras, y que la vemos materializada en la raza, en la etnia, en la clase, en la opción sexual, en la edad, en la religión, también por el contexto histórico, bueno, en general, y que además, pues, ese planteamiento, pues, ha sido transversal en la construcción de la teoría feminista, que ha sido un aporte muy importante que nos han dado las feministas negras, lesbianas, muy críticas a un feminismo blanco, heterosexual, y que no solamente, pues, esta crítica la han hecho las lesbianas negras norteamericanas, sino también las feministas comunitarias y los feminismos desde Abeyayala, que mencionan o que señalan estos feminismos como los feminismos hegemónicos blancos, no solamente por el color de piel, sino porque también han intentado homogeneizar el ser mujer, ¿cierto? Y eso, sin embargo, pues, esta discusión ha permitido la amplitud al interior del feminismo, eso ha sido fundamental, ¿cierto? Bueno, ese reconocimiento, pues, entonces, permite decidir que las mujeres no somos un conjunto homogéneo, ¿cierto? Y que para este tema, ese reconocimiento adquiere especial importancia, porque entonces, también permite que identifiquemos que no todas las mujeres tienen los mismos obstáculos o las mismas posibilidades a la hora de trabajar por una carrera política, ¿cierto? O a la hora de participar en política, en el escenario político electoral, porque ahí la raza, la clase pesan y pesan de una manera determinante. No es lo mismo que una mujer negra del Chocó, y que ha hecho política desde la construcción colectiva comunitaria, empiece a hacer carrera para participar en esos escenarios de elección popular, a una mujer citadina, que ha tenido formación académica, que además en el escenario doméstico y el trabajo doméstico, también esté la presencia de otra mujer que realice este trabajo, ¿cierto? Independiente también como del estrato, sea estrato 6 o 3, pues la clase también es determinante, la raza es fundamental, y que todas estas particularidades y además estos contextos que rodean esa diversidad de mujeres son determinantes para hablar de las particularidades también en la participación política de nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que hablar y dar como esa explicación de por qué también esta intervención se enfoca mucho en la experiencia personal, ¿cierto? Porque con seguridad acá van a faltar muchísimos análisis y obstáculos que a mujeres que comparten unos contextos diferentes al mío, pues, y que yo no los voy a contemplar ahí porque no hice la investigación en ese sentido y porque tampoco, pues, yo la he vivido de esa manera, ¿cierto? Entonces, y que también se hace como un ejercicio de respeto, ¿cierto? De que no estoy hablando como a nombre de todas las mujeres en general. Bueno, bueno, esta pregunta que les contaba que transversalizaba ese conversatorio sobre la participación política de las mujeres en un régimen político cerrado, excluyente en general, entonces también nos exige que hablemos sobre el régimen político colombiano en general, ¿cierto? Y cómo diferentes sectores de la sociedad colombiana se han visto afectados pues como por ese espectro tan cerrado y tan limitado, ¿sí? Ahí entonces se hace pertinente señalar que varios estudios sobre la participación política realizados por el profesor Leopoldo Munera Ruiz, un profesor asociado a la Universidad Nacional de Bogotá, que identifica precisamente la década de los 80 como un escenario donde el análisis político estaba enfocado muchísimo a la participación política en Colombia, pero que se daba precisamente por los bajos niveles de participación social y política en nuestro país, pero además él pues señala que esta participación política tan minoritaria con tan bajos niveles pues es consecuencia de ese Frente Nacional que como ustedes saben fue la decisión que tomaron unilateralmente las élites colombianas del Partido Liberal y Conservador para repartirse en el poder cada cuatro años, desconociendo y excluyendo otros actores políticos de gran relevancia nacional, ¿cierto? Como si fueran las dos únicas vertientes o corrientes de la política colombiana, ¿cierto? Entonces ese periodo histórico trajo como consecuencia en la participación y en la democracia colombiana que la gente no creyera en la participación política electoral en sus escenarios electorales, pues porque además de estar cerrados y que ellos se repartieran el poder, eso posibilitó grandes índices de corrupción y pues que la participación de otros sectores, sectores más plurales o con una visión política y de mundo diferente del liberal o del conservador, pues no hubieran materializado en el gobierno sus intereses. En los años 80 ustedes saben que estaba el gobierno de Elisario de Tancur, este gobierno se dio entre los años 1982-1986, que además es importante señalar a propósito de lo que ahorita hablaba del acuerdo de paz, que durante este gobierno también se hicieron intentos de darle solución negociada al conflicto armado que ha azotado durante tanto tiempo nuestro país, ¿cierto? Que sin embargo ese intento fue frustrado, pues no hubo ningún acuerdo firmado, sin embargo digamos que ese escenario, y por eso digo que los acuerdos o los diálogos de paz, para este caso los diálogos porque no hubo acuerdo, han posibilitado en Colombia la apertura para diferentes actores de la vida nacional, porque han podido llevar a los medios de comunicación y a los diferentes escenarios de interlocución política, sus agendas, ¿cierto? Y sus propuestas de país. Entonces también durante estos años 80 se dio esa posibilidad, fue también en este periodo entonces donde sale y se crea la Unión Patriótica, la UP, y que producto también como de un poco la lógica de la élite colombiana que ha gobernado, y de las prácticas también muy violentas del ejercicio político de nuestro país hacia la oposición, ¿cierto? Hacia los sectores de izquierda, sabemos que este movimiento político se acabó y se acabó porque literalmente sus integrantes fueron exterminados, ¿cierto? Fueron asesinados, fueron asesinados. Bueno, sin embargo, pues como les digo, pues antes de que este exterminio se diera, el acuerdo de paz y estos, este gobierno de Elisario Betancur posibilitó pues que entonces en Colombia se hablara sobre la democracia colombiana y su carácter restringido, que esta, digamos que esta discusión de la participación política como un elemento fundamental para el enriquecimiento de la democracia, la incluyeron en sus agendas no solamente los grupos guerrilleros, el M19 y las FARC, sino también diferentes movimientos populares, ¿cierto? El obrero, el cívico, el campesino, pero además también las organizaciones de mujeres, ¿cierto? Que buscaban que esa sensación de fracaso en términos de la democracia colombiana, pues se derrumbaran, ¿cierto? Y que esas estructuras viejas se acabaran para construir una nueva institucionalidad que superara esos vicios, ¿cierto? Y convertir en la participación un principio y un valor fundamental para la transformación de nuestro país. Entonces, bueno, en ese contexto un poco nos ubicamos, ¿cierto? Para darle también desarrollo a esa pregunta que habla sobre un régimen político y un sistema político colombiano cerrado en términos generales para la participación plural, alternativa en general, pero nos convoca para esta conversación especialmente el tema de las mujeres y entonces es ahí donde empezamos a hablar cómo desde la perspectiva de género, el feminismo, el movimiento de mujeres cuestiona la legitimidad de la democracia porque la mayoría de las instituciones representativas han excluido a las mujeres, ¿cierto? No solamente en términos legales, ¿cierto? Que ya no, porque ya contamos con una amplia normatividad al respecto que reconoce todos los derechos políticos de las mujeres, pero sí de hecho, ¿cierto? Sí sigue siendo una democracia que excluya a las mujeres, de hecho, y eso lo vamos a ver. Bueno, el feminismo que se inscribe en la tradición igualitaria, el feminismo de la igualdad, sostiene que no hay democracia política legítima que excluya a la mitad de la población, ¿cierto? Reconociendo pues que las mujeres somos un poco más del 50% de la población y que por lo mismo plantea la paridad como un proceso estratégico de lucha contra el monopolio masculino del poder. Ahí entonces sabemos que uno de los debates cruciales del feminismo durante el siglo XIX fue la lucha por el derecho al voto, ¿cierto? Las sufragistas que no se reducían y limitaba solamente la consecución del derecho al voto, sino que se creía que con el derecho al voto se iban a conseguir también los otros derechos de los que éramos excluidas. Bueno, y que fue precisamente también en este siglo donde las mujeres pudimos avanzar muchísimo en ese sentido y conseguir unos avances significativos en los derechos políticos. Pero en el siglo XXI pues seguimos en esa discusión, el tema principal es la paridad, ¿cierto? En casi todos los países del mundo que existe el movimiento feminista se está poniendo en la gente a la necesidad del reparto del poder. Bueno, aquí también es importante dar una hora de definición sobre lo que significa democracia, sobre lo que significa democracia, pero también es importante señalar que existen diferentes definiciones, que no hay una sola definición. Sin embargo, podemos decir que la democracia es un modo de organización social y política que defiende los mismos derechos formales para todos los individuos, que se basa en la igualdad de todos los sujetos ante la ley y en la imparcialidad de la misma con todos y cada uno de los ciudadanos. La idea de la universalidad es el pilar sobre el que reposan las nociones de la democracia y la ciudadanía. Ahí esa definición es importante porque permite que conversemos sobre varios elementos que la democracia ha intentado difundir o cómo se ha intentado caracterizar. Una definición diferente a esta que les acabo de dar sobre la democracia la da el marxismo a finales del siglo XIX, ¿cierto?, donde interpela este concepto y esta definición de democracia ligándolo muchísimo o exclusivamente al Estado afirmando que tal como está constituido el Estado como organización social a través de esa figura denominada democracia es la herramienta que tienen las clases dominantes para ejercer su poder sobre los desposeídos y sobre las desposeídas, ¿cierto? Yo creo que esa definición es importante y también tenerla en cuenta porque permite también contextualizar el ejercicio del desarrollo de la democracia como forma de gobierno que no ha sido estática pero que obedece a una visión liberal del mundo, ¿cierto? Eso significa una visión que ha sido más individualista, ¿cierto? Que se ha basado en esas ideas utópicas también que ha vendido la modernidad relacionadas con precisamente la democracia, el progreso, el desarrollo, el término de la ciudadanía, pero especialmente individualista, ¿cierto? Y eso lo hemos también reflejado en que los derechos humanos que son productos también de la modernidad no contemplaran diferentes sectores como al interior de los derechos mismos, ¿cierto? Sabemos que la historia de los derechos humanos obedece también a una lógica patriarcal inicialmente los derechos humanos no eran reconocidos para todos y para todas las personas las mujeres fueron una de esas de esos sectores que fueron excluidos, ¿cierto? Los derechos humanos también en su inicio no contemplaban los derechos colectivos los derechos de los pueblos, ¿cierto? No se pensaba en una lógica colectiva y también hay un interrogante interesante es también alrededor de por qué la idea o el discurso de la defensa de los derechos humanos gana el discurso en contraposición a otras visiones de mundo como el socialismo, como el comunismo, ¿cierto? o como las visiones o propuestas de los pueblos indígenas y comunitarios o de América Latina y es la idea por el buen vivir, ¿cierto? o por la construcción de una vida digna pero bueno, entonces volvemos a esa crítica puntual que el feminismo le hace a la democracia concretamente o más bien ampliamente también a la modernidad y que propone precisamente esa transformación y que como les venía diciendo ese feminismo de la igualdad entonces plantea la necesidad de que al hablar de democracia y de igualdad pues entonces también caractericemos de qué tipo de democracia o de igualdad estamos hablando, ¿cierto? si de una igualdad formal contemplada simplemente en la ley o una igualdad que efectivamente se refleja en la realidad y en la cotidianidad de las mujeres y que efectivamente pues no pasa todavía eso no es ese proyecto de universalidad de los derechos humanos y de la democracia no es una realidad, ¿cierto? no es un hecho en Colombia concretamente lo podemos ver en las últimas elecciones a los consejos y a las alcaldías podemos identificar como un logro como un hito histórico que Claudia López pudiera conseguir la alcaldía de Bogotá con más de un millón de votos siendo la primera alcaldesa electa por voto popular pero inmediatamente vamos al territorio nacional distanciándonos un poco de Bogotá podemos ver que la participación de las mujeres disminuyó considerablemente tanto como presentándose como candidata es decir, como postuladas y también como elegidas ¿cierto? y eso en contraposición y haciendo como un análisis comparativo con con las elecciones que se dieron en el 2015 entonces el año pasado perdimos dos gobernaciones entonces en términos de de esos escenarios departamentales estamos o significamos un 6% en cuanto a las alcaldías municipales las mujeres tampoco tuvimos un gran protagonismo de esos 1101 municipios de Colombia solo 130 tienen una mujer alcaldesa eso significa un 12% un panorama un poco más desalentador nos dice que en varios departamentos y departamentos en los que representan mayores índices de violencia contra las mujeres y niñas no tienen en ninguno de sus municipios una mujer alcaldesa en el Cesar La Guajira Guainía bueno ahí pueden ver en la diapositiva los nombres de los diferentes departamentos y además una cifra pues que que encontré muy interesante para esta ponencia esta no la conocía y que que ayuda a sustentar muchísimo el tema de la cultura política colombiana tradicional asociada a la corrupción al clientelismo pero también patriarcal entonces por ejemplo esta cifra nos dice esta cifra que nos da el DANI Departamento Administrativo Nacional de Estadística que el ni a votar por una mujer aún persiste el 62% de las electoras jamás ha votado por una mujer ¿cierto? esta es una cifra que da también a partir de la experiencia electoral del año pasado es decir 2019 es decir es muy reciente bueno ahí entonces antes de darles estas cifras he estado contándoles por qué el feminismo cuestiona esa universalidad de los derechos de la democracia porque no solamente pues no contempló a un amplio sector de la de la sociedad ¿cierto? sino también a las mujeres pero es importante señalarlo cómo surge este proyecto político ¿cierto? excluyente en términos de género de clase entonces los analfabetas no eran considerados ciudadanos ni dignos de participar en el escenario político tampoco los que no eran propietarios de tierra los negros los esclavos y todas las mujeres fuimos excluidas de la ciudadanía y bueno esto es un contexto histórico para mí es muy importante siempre darlo porque eso también nos ayuda a comprender que todas estas condiciones de discriminación hacia la mujer que han sido muy difíciles y que en muchos casos imposible de transformar pues hoy nos dejan como consecuencia un montón de obstáculos para que las mujeres participemos en condición de igualdad de oportunidades como nos plantea la democracia en los escenarios políticos ¿cierto? que esto no sucede y que esas condiciones de inequidad persisten también en la actualidad bueno sin embargo pues se reconoce que en Colombia a lo largo del siglo XX se avanzó en términos de derechos para las mujeres pudimos conseguir el acceso al estudio hasta el nivel universitario la autonomía para escoger profesión en oficio para manejar nuestro propio patrimonio pudimos votar también por primera vez elegir a nuestros gobernantes y que nos elijan bueno en general sobre una once significativa sobre los derechos políticos de las mujeres gracias mamá bueno que ocurrió durante este siglo gracias mamá bueno sin embargo pues como también les dije esta exclusión hacia las mujeres se da en un marco de diversas manifestaciones de desigualdad ¿cierto? o sea se consiguieron y no fue como una dadiva eso no fue un regalo que las mujeres lográramos pues como el avance en esos derechos que eso fue producto de acumulados de lucha de organizaciones del movimiento de mujeres en general a pesar de que cada uno de esos acontecimientos y de esos derechos también amerite como un análisis y descripción propia ¿cierto? por ejemplo cómo es que las mujeres consiguen el derecho al voto en nuestro país ¿cierto? yo creo que ese también es un acontecimiento que ameritaría muchísimo diálogo bueno aquí voy a pasar la diapositiva para que empecemos a hablar sobre los obstáculos de los que podemos hablar en la actualidad que se les presentan o que se nos presentan a las mujeres a la hora de participar en política ¿cierto? bueno entonces bueno antes como de entrar en la descripción de esos obstáculos les cuento que los construí a partir de identificar varios elementos comunes que encontré en la campaña electoral del año pasado esa candidatura colectiva que tuve la posibilidad de encarnar también de la participación en la escuela política para mujeres que realiza amor que se llama de la casa de la plaza que tuvo como uno de los productos la construcción de un diagnóstico basado en un enfoque de desarrollo humano que propone MaxNiv teniendo en cuenta cuatro necesidades subsistencia afecto libertad y participación pues que es el tema que nos convoca hoy y además teniendo en cuenta que la participación no se limita a los escenarios político-electorales también el análisis de los obstáculos para la participación pues los desarrollo a partir de la experiencia en diferentes colectivos y movimientos sociales de mujeres para este caso especialmente mi participación en memoria femenina también hay varios elementos muy interesantes que salen a partir de un foro realizado el año pasado sobre retos y estrategias de las mujeres políticas en la construcción de paz territorial en ese foro participamos solamente candidatas a los consejos y a las alcaldías y de ahí se hizo pues como una caracterización muy interesante de esas mujeres y utilizo también de la guía para la prevención atención y seguimiento a la violencia contra las mujeres en política realizada por la misión de observación electoral esta guía se realizó en noviembre de 2019 y me sirve para dar pues como una definición sobre la violencia política hacia las mujeres y también para dar algunas cifras que caracterizan esa cultura política colombiana ahí ven en la diapositiva la definición intentamos la violencia contra la mujer en política como todas aquellas agresiones dirigidas a las mujeres por ser mujeres sin distinción de su afinidad política o ideológica con el objetivo de impedir desestimular o dificultar el ejercicio de la participación o representación de las lideresas políticas sociales y comunales esta violencia puede ser perpetrada por actores legales o ilegales y se manifiesta mediante acciones físicas psicológicas simbólicas económicas como consecuencia de una cultura machista que ha establecido el espacio público como propio de la expresión masculina y ha limitado a las mujeres al espacio de lo privado bueno además de esta definición que nos aterriza un poco a la hora de hablar de la violencia política hacia las mujeres allí también nos dan una cifra para seguir sustentando que la cultura política colombiana es una cultura política también muy patriarcal entonces bueno ellos citan en esta guía que el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria realizó en el 2016 una investigación que denominó no es normal mujeres y participación política en Colombia el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política este estudio pues evidenció que 6 de cada 10 mujeres en el país han experimentado este tipo de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos y como ya vimos también un poco en la definición pues obstaculiza la participación inactiva ¿cierto? y al contrario más bien desmotiva desmoraliza que las mujeres participemos en estos escenarios bueno entonces esa digamos que es la gran dificultad que tenemos las mujeres para participar en política es la cultura política tradicional que nos invisibiliza ¿cierto? invisibiliza que las mujeres no tenemos el mismo acceso e igualdad de oportunidades que los hombres en el ejercicio político ¿cierto? y que además pues esa cultura política que se relaciona con las prácticas políticas más comunes o frecuentes en determinado pueblo o país ¿cierto? que también hace relación a las creencias a las costumbres políticas a las dinámicas electorales o las prácticas electorales como ya les decía que estas cifras que les he podido como mencionar hasta el momento se sustentan también y que nos pueden servir para decir que la cultura política está basada en una estructura patriarcal que predomina al interior de los partidos políticos y de los movimientos sociales entonces bueno esa cultura política con una estructura patriarcal se puede desglosar en varios obstáculos uno de ellos es el obstáculo invisibilizante ¿cierto? el obstáculo invisibilizante que como les he mencionado pues oculta ¿cierto? o impide que la mitad de la población acceda al ejercicio de los derechos políticos de una forma similar a los hombres ¿cierto? porque toda esta historia de exclusión y de desconocimiento de las mujeres como unas sujetas políticas activas ha caracterizado el ejercicio del escenario público y político esa invisibilización se reproduce cada día cuando decimos que por ejemplo las mujeres antes no participaban ¿cierto? ahí estamos también invisibilizadas y nos están diciendo que además somos muy pasivas en ese ejercicio que hay ausencias de mujeres en el espacio público ¿cierto? cuando se habla de las mujeres como población económicamente inactiva cuando seguimos invisibilizando el aporte de las mujeres en el trabajo doméstico ¿cierto? cuando esto también se desconoce como tal como un trabajo entonces ¿qué podemos decir ahí? que claro las mujeres participamos en política y lo hemos hecho siempre pero de una forma diferente a como han participado los hombres ¿cierto? pero como el patriarcado y esa cultura patriarcal ha tenido también como objetivo la homogeneización de los seres humanos y nos ha puesto como medida lo masculino invisibiliza esas otras formas de participar en política esas otras formas que tenemos las mujeres de hacerlo por ejemplo cuando hacemos un breve recuento histórico de los grandes héroes de la patria fácilmente logramos identificar el nombre de las figuras de estas figuras masculinas nos sucede lo mismo cuando hablamos de las mujeres en las grandes cestas emancipatorias escasamente logramos identificar uno o dos y por ejemplo en Marinilla fue con una reciente investigación una investigación que se hizo hace como un año o dos llamada Memorias de la participación de las mujeres en el cantón de Marinilla en la independencia de Antioquia y Colombia desarrollada por una historiadora del Carmen y que los insumos de esta investigación permite que rescatemos y que visibilicemos el papel protagónico de mujeres como Simona Duque Rosalía Hoyos María del Rosariosa Ana Bonita Rincón con un papel muy protagónico en la gesta patriótica ellas desempeñaron diferentes roles y roles que fueron fundamentales para el ejercicio de la independencia de la época por ejemplo a Simona Duque casi siempre se le reconoce porque fue la que donó sus siete hijos al ejército y no se conocía los demás aportes que había hecho su ejercicio o su participación en esta gesta estuvo estrechamente relacionado con la figura de madre pero estas mujeres o esta investigación más bien encontró que existieron en esta época mujeres soldados mujeres que hacían ejercicios técnicos de reparación de limpieza de armas mujeres que fueron enfermeras mujeres que fueron correos humanos que llevan información importante al ejército bueno entonces digamos que es un ejemplo también de cómo la historia ha invisibilizado esas formas particulares y diferentes que tenemos las mujeres para participar en política esto nos permite también decir que la actividad política es un escenario diseñado y desarrollado por y para los hombres siendo la política un mundo o un escenario de disputa de poder y de intereses y que precisamente siendo un escenario de disputa de intereses pues es también entonces un ejercicio de negociación que muchas veces se realiza en altas horas de la noche ciertos ejercicios políticos o esas prácticas políticas de las que ahorita les hablaba caracterizan la cultura política colombiana se realiza en altas horas de la noche en medio de consumo de alcohol ciertos escenarios que culturalmente han estado vetados para las mujeres porque son a esas horas donde las mujeres y eso lo encontrábamos mucho en la participación de la escuela política de amor porque así participaban mujeres más adultas ciertos más adultas mujeres entre 40 50 años que incluso pues ya habían sido hasta electas concejalas alcaldesas y esas reconocían eso como una dificultad ¿cierto? fueron muy osadas y valientes al participar en estos escenarios políticos electorales pero también reconocían que el ejercicio político era muy masculino porque a esas horas tenían que estar atendiendo a sus esposos o a sus hijos ¿cierto? eso por un lado pero también porque a las mujeres se nos ha negado el derecho a transitar libremente las calles por las noches ¿cierto? entonces por temor a las violaciones a los feminicidios también en general porque una mujer que está en un bar con hombres hablando de política también se le señala por eso y en términos sexuales y de su cuerpo también somos cuestionadas las mujeres que hacemos el ejercicio político bueno para seguir hablando sobre esas otras formas en que las mujeres han participado en política esto en el contexto del obstáculo de invisibilización del que les estoy hablando por ejemplo las mujeres han participado de forma más activa más constante en los escenarios de política comunitaria por ejemplo en las juntas de acción comunal en Marinilla las mujeres han logrado obtener el 50% o más de las presidencias de las juntas de acción comunal ¿cierto? sin embargo pues nunca hemos tenido una alcaldesa mujer como en la mayoría de los municipios de Colombia que ya lo hemos visto también en las cifras y siempre el porcentaje de mujeres concejalas ha sido irrisorio ¿cierto? muy desproporcional bueno también cuando les cuento que es actividad política es un ejercicio diseñado desarrollado especialmente para los hombres pues ahí también él es para decirles cómo es que están constituidos los partidos políticos ¿cierto? y están constituidos desde un organigrama muy jerárquico muy vertical donde los escenarios de poder y de incidencia al interior de los partidos como los consejos políticos las presidencias de estos partidos y de estos movimientos políticos están ocupados por los hombres también ¿cierto? entonces son ellos por ejemplo los que escogen los mecanismos para la elección de las listas por ejemplo al consejo ¿cierto? las mujeres no tienen por lo general esa posibilidad las mujeres no estamos tampoco en la dirección de los partidos políticos pues por eso al interior de muchos de ellos nuestras visiones nuestras necesidades no están reflejadas y eso lo digo también porque en la candidatura colectiva del año pasado que tuvimos el consejo ese fue uno de los primeros obstáculos que nosotros tuvimos la consecución del aval del partido político ¿cierto? uno yo reconozco que sí por ser mujer y otro también por ubicarnos a la izquierda ¿cierto? con una visión de mundo alternativa y diferente y por eso también la pregunta la participación política no solamente está cerrada para las mujeres sino que sigue siendo muy estrecha para las visiones alternativas de mundo y de oposición ¿cierto? entonces por lo general quienes tienen conseguido el umbral que es un requisito también para los partidos poner sus candidatos y sus candidatas es mucho más fácil que lo consigan los partidos tradicionales como el liberal conservador por toda la experiencia que tienen porque ellos no nos han podido constituir prácticamente la cultura política de este país porque además tienen muchísimos recursos económicos para para el desarrollo de las campañas electorales entonces bueno este fue uno de los principales obstáculos que tuvimos uno de los acercamientos con un partido de centro de centro izquierda evidenció una de estas prácticas pues nosotros llegamos y ya prácticamente los hombres al interior del partido han decidido cómo iban a conformar las listas esta lista por lo general estaba encabezada por los hombres ¿cierto? dándoles mayor posibilidad de que llegaran electos ¿cierto? porque eso también significa muchísimo a la hora de votar los números y los puestos en que se conforman las listas ¿cierto? entonces no es coincidencial que en su mayoría las listas sean encabezadas por hombres o sea es excepcional los casos donde son las mujeres las que están ahí de primeras o que seamos mayorías en las listas eso casi nunca ocurre por lo general pues son los hombres bueno todo esto todas estas prácticas estas experiencias que les estoy contando pues para reafirmar que este régimen político caracterizado por una cultura patriarcal que nos invisibiliza que invisibiliza esas prácticas particulares y diferentes que tenemos las mujeres para participar en política sigue negando sigue negando y homogeneizando a los derechos humanos ¿cierto? y a las a las personas en general ¿cierto? y sigue utilizando ese discurso de universalización cuando en realidad de múltiples sectores no estamos contemplados allí en este en este en este proyecto político y la democracia ha sido pues realidad para muy pocas ah bueno y antes de pasar como al otro obstáculo ahí también es importante en el tema de la invisibilización decir que el lenguaje el lenguaje también ha ocupado un papel muy importante en la invisibilización de las mujeres ¿cierto? ese que se dice neutro pero que ha colocado como medida de los seres humanos en lo masculino y que ahí pues todos los seres humanos nos tenemos que sentir identificados e incluidos y que la importancia del lenguaje significa muchísimo también a la hora de participar en política porque el lenguaje simboliza nombra ¿cierto? recrea también ideas la cultura misma también de los pueblos se recoge muchísimo en el lenguaje y que no es gratuito por ejemplo que en sus inicios fueran los derechos del hombre y del ciudadano ¿cierto? y que bueno la lingüística la semiología los psicoanalistas también los psicoanalistas especialmente pues han demostrado el poder también del lenguaje en las representaciones sociales y la importancia ¿cierto? y que efectivamente pues lo que no se nombra no exista y que los feministas también incluso cuestionamos cómo está planteada la ley 134 de 1994 que es la ley donde contempla precisamente los mecanismos de participación política en Colombia que habla del cabildo del referendo del plebiscito en general de los mecanismos de participación política y que también no está escrita en masculino ¿cierto? entonces habla de los electores de los representantes de los delegados de los funcionarios pero no nunca lo hace en femenino ¿cierto? invisibilizando también pues como la importancia del lenguaje y de la necesidad de incentivar la participación política de las mujeres bueno ahí dejamos un poco el obstáculo invisibilizante Andrés si me puedes decir cuánto me queda más o menos de tiempo te lo agradecería hola Estefanía pues no sé si vamos redondeando con 15 minutos y damos paso a las preguntas ¿qué te parece? listo gracias entonces voy a intentar avanzar mucho en esto para decirles un poco también la reflexión final sobre el tema que les contaba al inicio el obstáculo dicotomizante ¿cierto? que se plantea como en una como en escenarios antagónicos de lo privado de lo público de la naturaleza de la cultura de la emoción y la razón de lo pasivo y de lo activo y que por lo general se le ha dado mayor relevancia al escenario público al escenario público que al privado ¿cierto? que es donde se le ha asignado a la mujer en términos culturales al escenario activo lo masculino también se le ha priorizado a la razón a la emoción que ha sido también lo que culturalmente se le ha asignado a la mujer y que todo eso sigue pesando muchísimo a la hora de participar en política en las sesiones de los consejos todavía se sigue subestimando las intervenciones de las mujeres porque se les sigue asociando no al escenario de la razón sino más a lo emotivo ¿cierto? ahí también es importante pues contarles que el tema de la maternidad sigue siendo también un obstáculo significativo a la hora de que las mujeres participen en la política eso lo relaciono como con esa lógica también complementarista ¿cierto? las mujeres están para estas cosas los hombres para lo otro y así es que debe funcionar la sociedad y entonces claro en esa misma lógica pues la maternidad o esa idea de que las mujeres somos realizadas solamente cuando somos madres sigue empezando porque entonces el ejercicio político también requiere de mucho tiempo ¿cierto? es casi que una carrera también y entonces cuando las mujeres dejan ese espacio privado para ir al espacio público y participar pues son señaladas de malas madres ¿cierto? y eso nos lleva entonces también a ese obstáculo de culpabilizantes ¿cierto? entonces pues las mujeres más bien prefieren seguir dedicándose al hogar ¿cierto? a no ser una mala madre que seguir con su carrera política de hecho de una de los de las intervenciones que se daban en ese foro que les contaba de mujeres candidatas muchas decían que pues participar en política y ser madre definitivamente no no iban ¿cierto? como que chocaban chocaban bastante y era casi como un acto muy irresponsable ser ser madre en ese escenario y una de las cifras pues que me cuentan las compañeras de amor intentando caracterizar estas mujeres que participábamos como candidatas el año pasado nos decían que el 80% de las candidatas eran mujeres solteras o que se habían divorciado ¿cierto? bueno estos últimos tres obstáculos las mujeres seguimos siendo también muy inseguras a la hora de participar en los escenarios públicos tenemos el autoestima muy bajo y yo creo que también eso obedece como a toda esta carga histórica a la hora de participar en los escenarios políticos en los colectivos uno puede identificar que cuando estamos en los escenarios entre mujeres fluye más fácil la palabra pero cuando estamos en los escenarios mixtos las mujeres prácticamente se autocensuran casi no participan y creo que eso es una autoexigencia entonces para participar prácticamente tenemos que ser super brillantes los hombres nunca se plantean eso y de hecho es uno de los cuestionamientos que se le hace a la ley de cuotas que también es como otro tema que definitivamente no podría abordar también las mujeres hacen una valoración negativa de la participación entonces por lo general asocian la participación con el escenario electoral y los escenarios partidarios entonces siempre la ven como la política es sucia la política es corrupta yo no quiero verme asociada ni relacionada con esas prácticas entonces más bien no participo de esa manera me distancio y lo hago desde otros escenarios entonces las mujeres también ejercemos unos escenarios de autoexclusión el obstáculo también de rivalidad entre mujeres hay una falta a veces de solidaridad de respeto yo creo que esa falta también de experiencia de participar en política significa un obstáculo a la hora de hacerlo de forma encomunada de que las mujeres candidatas encontremos puntos en común ¿cierto? la construcción de una agenda colectiva para reivindicarla también de forma conjunta por eso casi no sucede por lo general cuando las mujeres tenemos diferencias políticas eso se convierte muchas veces en problemas como hasta personales pero eso pues no es una generalidad ¿cierto? definitivamente pues las mujeres cuando le apostamos a la transformación y a cuestionar eso que nos han vendido como natural somos capaces de construir entre nosotras y un ejemplo de eso es el colectivo memoria femenina es también la experiencia de estamos listas el primer movimiento político de mujeres que también participó en la contienda electoral del año pasado con una experiencia muy interesante entonces bueno ya ahí sí para ir terminando bueno mencionarles así de corrido que efectivamente entonces bajo todo este contexto y un poco esta caracterización de algunos de los obstáculos que tenemos las mujeres para participar en política y que pues la necesidad de hablar sobre la ampliación democrática que pues debe permitir para que efectivamente sea democrático que surjan nuevas fuerzas en el escenario político cierto que enriquezca el debate la deliberación no solamente de las mujeres sino de sectores en general y que es ahí en ese punto donde cobra vigencia el acuerdo de paz para la terminación del conflicto cierto y porque precisamente pues toma en consideración que las mujeres enfrentan mayores barreras sociales institucionales en el ejercicio de la participación política y que precisamente por esas desigualdades es necesario la construcción de medidas afirmativas de propuestas específicas encaminadas a disminuir esa brecha de género para incentivar precisamente la participación política de las mujeres acercándola a esa supuesta igualdad de oportunidades y que es ahí en ese contexto en el que también vuelve al escenario político y de análisis la participación política en los años 2011 y 2012 que empiezan a surgir nuevas fuerzas de participación nuevas formas de participación diferente a la electoral diferentes colectivos y que ahí cogen muchísima fuerza las expresiones juveniles de mujeres feministas cierto que entonces deja la pregunta de qué retos y posibilidades reconocemos frente a la realidad social del feminismo en el oriente antioqueño ahí quería como que iniciar esa pregunta que pues la respuesta voy a darlas más bien corta una frase de Silvia Federici el feminismo es la punta del diamante de una insurgencia internacional cierto entonces partir del reconocimiento de que sin duda estamos atendiendo o asistiendo a un momento muy importante muy particular en el oriente antioqueño del resurgir del movimiento social que fue exterminado en los años 60 70 y que es un momento muy bonito porque está caracterizado por el movimiento de mujeres somos las mujeres las que estamos también ahí liderando liderando esa lucha y que creo que eso es producto también de que somos una de las principales víctimas de la política extractivista eso es necesario mencionarlo en el contexto del oriente antioqueño del neoliberalismo en general y que somos principales víctimas pues por la relación también tan estrecha que hemos tenido con el cuidado con la vida entonces que las mujeres no solamente estamos como víctimas como víctimas de ese despojo sino también como luchadoras protagonistas de la resistencia además de reconocer pues como ese potencial de ese movimiento feminista juvenil que ahí no se puede desconocer lo que otras organizaciones que llevan mucho más tiempo han intentado hacer pero creo que que es necesario ese diálogo intergeneracional ¿cierto? y que esas nuevas generaciones también estén pensándose en ese sentido ¿cierto? entonces bueno que ese resurgir del movimiento social caracterizado por los movimientos de mujeres no solamente llevan en sí el discurso del feminismo y de la lucha de mujeres sino también un discurso que es anticapitalista ¿cierto? que es popular ¿cierto? que se preocupan por una diversidad de asuntos que no solamente habla de la necesidad de la lucha por una vida libre de violencias para las mujeres sino por una transformación social en general que no mira solamente un sector que intenta ser mucho más amplio ¿sí? y bueno entonces creo que eso también nos diferencia bastante de otros feminismos que venían quizás un poco encasillando el feminismo en el oriente que podían ser en términos de las ONGs o solamente el feminismo desde el estado ¿cierto? que es importante hacerlo desde la construcción colectiva y popular hay un reto muy importante creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos al interior del movimiento de mujeres en el oriente y es trascender lo coyuntural ¿cierto? no quedarnos en las fechas y decir que somos mujeres de oriente porque nos encontramos el 8 de marzo o el 25 de noviembre a hacer un evento ¿cierto? sino que lo importante es construir procesos que empecemos a crear escenarios de encuentro donde podamos también establecer esas agendas políticas comunes y poder pues trabajar para su consecución y su reivindicación eso requiere que empecemos a hacer trabajo colectivo desde las comunidades y que además el feminismo deje de ser un discurso de mujeres privilegiadas que podemos acceder a la universidad y encontrarnos con estas perspectivas de mundo muy avanzadas e intentemos realmente llevarlo a los barrios a las veredas de esta región del oriente antioqueño no solamente a las mujeres jóvenes como les digo universitarias sino también a las niñas las niñas y a los niños que en los barrios todavía siguen siendo víctimas de esa cultura patriarcal a las mujeres adultas ¿cierto? que nos estamos pensando en ese sentido bueno creo que fundamentalmente es eso otro de los elementos ahí fundamentales y así para cerrar de las prácticas feministas en el oriente es esa relación del cuerpo con el territorio creo que eso es uno de los elementos más fuertes porque que podamos pensar en la autonomía de ese primer territorio que es nuestro cuerpo pero reconocerlo también en estrecha relación con el territorio con la naturaleza es fundamental y nos lleva además a la construcción de una imagen colectiva porque no solamente mi cuerpo en relación con el territorio sino mi cuerpo también en relación con los otros cuerpos y cómo estamos viviendo y habitando ese territorio creo que los retos son muchísimos ¿cierto? pero es fundamentalmente que trabajar en colectivo no perder de la vista que son tres tres principales estructuras de poder las que siguen generando las desigualdades y que son fundamentalmente el capitalismo el colonialismo y el patriarcado y que es hacia esas tres que hay que dar la disputa y la transformación ya si quieren ahí sí ahora el escenario para las preguntas y el diálogo con ustedes bueno por acá está la primera pregunta que nos hace Andrea espérame yo subo bueno Andrea nos hace la siguiente pregunta ¿cuáles estrategias consideras importantes a la hora de encarar la violencia de género que atraviesa el escenario político en el oriente antioqueño? pues bueno yo creo que ya un poco al final les da un poco creo que la estrategia fundamental las estrategias pueden ser muchas y ahí no siempre hace un llamado a la creatividad ¿cierto? imaginar múltiples posibilidades de hacer política y política de forma diferente y creo que nosotros intentábamos hacerlo mucho también en la campaña del consejo y era hacer círculos de la palabra ¿cierto? es decir sentarnos con la gente realmente contarles las propuestas a través de círculos que generan diálogo entonces utilizar muchísimo la creatividad pero lo fundamental es el trabajo colectivo es el trabajo mancomunado y también con los diferentes sectores no quedarnos solamente en un gueto de conversar entre mujeres ¿cierto? y conversar solamente de los temas de mujeres porque eso significa pues que también nos excluyamos de otros temas que son de vital importancia también para nuestra vida ¿cierto? y a los que también hay que llevar el tema y la visión de las mujeres ¿sí? entonces es importante que las mujeres hablemos del presupuesto del municipio es importante que las mujeres hablemos de lo que está pasando con los jóvenes en los barrios ¿cierto? es importante que las mujeres también nos pensemos pues las que estamos de pronto en ese escenario político institucional ¿cómo estamos o cómo nos pensamos la dirección de los partidos políticos? si no estamos en los partidos políticos entonces ¿cómo nos pensamos la dirección de los movimientos políticos en los que participamos? entonces bueno es el trabajo colectivo creo que fundamentalmente eso porque si no la cultura pues política colombiana que ha estado caracterizada también por el caudillismo es decir una figura de líder y además masculino que es el que va a venir a darnos un discurso muy bonito y que nos va a salvar definitivamente no es la solución no es no es un héroe el que va a venir definitivamente pues como a plantearnos la salvación o darnos la salvación es el trabajo que podamos hacer y el reconocimiento la adquisición de conciencia de que todos y todas tenemos que ser sujetas activas de transformación y de incidencia de nuestros territorios ahí es importante el trabajo el trabajo popular el trabajo en los barrios el trabajo en el barrio en las veredas en la parte rural es importante también generar articulación con diferentes sectores eso implica también abrir espacios con el estado mismo ¿cierto? en qué escenarios convergemos le exigimos ¿cierto? qué herramientas nos sirven en cada municipio por ejemplo las políticas públicas por ejemplo el uso de mecanismos de participación política como los cabildos abiertos como las asambleas por sectores en general creo que son múltiples las posibilidades y las estrategias que se pueden realizar para la participación política listo bueno Santiago nos pregunta ¿crees que en las mujeres su participación específica y particular se puede tener la llave o por lo menos prácticas que se puedan replicar para la construcción de un proyecto unitario de los sectores populares democráticos y revolucionarios? ¿crees que las mujeres su participación específica puede tener la llave por lo menos prácticas que se puedan replicar para la construcción de un proyecto unitario? pues Santi yo no sé si sean las mujeres las que tengamos la llave pero digamos que la participación específica y particular sí puede y algunas de esas prácticas que pude mencionarles especialmente asociadas un poco más a lo comunitario a las organizaciones de base si pueden intentar avanzar en esa construcción de un proyecto unitario de los sectores populares y revolucionarios abriéndonos ¿cierto? dando una apertura también a la discusión siendo muy estratégicas y reconociendo que efectivamente son esos tres sistemas de poder que les mencionaba al final que es el capitalismo el colonialismo y el patriarcado fundamentalmente es decir que si no no luchamos también por la transformación de ese sistema capitalista del colonialismo también pues el patriarcado también va a seguir existiendo porque entre ellos se relacionan se sostienen y se reproducen entre sí entonces creo que que sí que es necesario dar esa discusión incluso al interior de los movimientos mixtos ¿cierto? conformados por hombres, mujeres y demás disidentes sexuales porque definitivamente la transformación la tenemos que dar es entre todos y entre todas ¿cierto? las mujeres definitivamente solas pues no no lo vamos a conseguir y reconociendo y no diciendo que los hombres sean nuestros aliados ¿no? y que van a venir a ayudarnos a hacer la transformación de la cultura patriarcal no ellos no van a venir a casarnos o hacernos ningún favor es que aquí todos y todas necesitamos transformar el patriarcado porque también ellos son víctimas no solamente del patriarcado sino también del capitalismo y del colonialismo y yo creo que ese es un reto para el movimiento de mujeres porque a veces podemos parecernos mucho a discursos fundamentalistas ¿cierto? muy cerradas y seguimos algunas directrices de formas muy muy dogmáticas y muy literales ¿cierto? y no permite que nos pensemos estrategias también de formas alternativas y creativas para la transformación más estructural y reconocernos también desde una mirada no esencialista como les decía al principio de la conferencia es decir las mujeres no somos perfectas las mujeres también podemos llegar a ser muy racistas ¿cierto? las mujeres también podemos llegar a tener unas prácticas muy individualistas que es la lógica que impera también bajo el sistema capitalista ¿cierto? entonces aquí todos y todas tenemos cosas por trabajar y por transformar aquí nos tenemos que cuestionar todo esto bueno yo tengo pues una pregunta respecto a las cifras que dabas que lo que pasa con las mujeres cuando quieren digamos ser elegidas y a partir de discursos patriarcales o machistas se reducen las posibilidades de acceder a la posibilidad pues de que una mujer suba al poder pues directamente hoy no sé si si se repliquen o se digan directamente las mujeres no pueden o no son capaces qué pasa o sea cómo se se mimetiza de pronto ese discurso dentro de la política sin necesidad de decirle directamente a las mujeres es que los hombres son los que pueden y ustedes no o los hombres son más capaces o se dice directamente eso ocurren las dos cosas ocurren las dos cosas pues conversando con compañeros o con el señor mismo de la tienda por ejemplo cuando Clara López fue candidata a la presidencia de Colombia él por ejemplo yo recuerdo que me decía que le gustaban sus propuestas pero que ella era mujer cierto él lo identificaba como que no voto por ella porque es una mujer a pesar de que su agenda política me guste hace unas semanas conversando con un compañero sobre esta ponencia él me decía que la mamá le parecía ilógico irracional que las mujeres participáramos en política y lo hacen así abiertamente encontramos también varias intervenciones de congresistas en el mismo escenario legislativo donde ellos dicen pues prácticamente cállese porque usted es mujer cierto pero como lo dicen por ejemplo recientemente vi una noticia en el que salía la imagen de una mujer congresista una de las mujeres más jóvenes no recuerdo de qué partido era ella sale en una foto donde se le marca su figura y no hablan de la mujer pues más propositiva o de algún proyecto de ley que ella esté llevando al interior del congreso sino que la relacionan prácticamente como con un objeto sexual y la mujer más atractiva del congreso de colombia cierto todavía nos digamos que nos invisibilizan como esas sujetas políticas activas pensantes y simplemente como que la única característica a resaltar es el aspecto físico pero además también eso yo creo que se evidencia cuando son los hombres los que se tiran los discursos no solamente en los consejos municipales sino también al interior de las organizaciones sociales son ellos los que tienen esa gran capacidad oratoria para desarrollar y desglosar los argumentos cierto son ellos los que entonces sobresalen en las manifestaciones en las asambleas los que las direccionan y no solamente pues por las prácticas y que los hombres lo hagan sino también porque las mujeres como les decía un poco nos auto excluimos por temas también de autoexigencia y de inseguridad y porque no no tenemos la misma experiencia que tienen ellos para participar en política entonces creo que de esa forma también todavía nos dicen como ustedes todavía no están tan preparados y además pues las cifras que también él les decía y que el 62% de las personas que votan en Colombia no han votado nunca por una mujer y yo creo que eso debe llevarnos a preguntarnos por qué es cierto porque la gente no vota por mujeres y creo que uno de los temas que me faltó por desarrollar también en la intervención es que que no solamente votar por mujer porque sí cierto porque es mujer y eso se relaciona con el tema de la ley de cuotas que es importante cierto eso logró avanzarlo y eso fue un medio no fue un fin pero se convirtió en un fin cierto y ese 30% que pide la ley de cuotas a los partidos políticos se convirtió no en el piso no en el mínimo sino en el máximo cierto entonces no hemos llegado ni al 50% cierto se convirtió en un reto en un reto bastante grande y sustancial y pues ahí la cultura política patriarcal todavía sigue bastante vigente al no generarnos como esas preguntas pero pues que una mujer llegue a este escenario de representación no significa ni siquiera para nosotras que haya representatividad allí en términos de la agenda de las mujeres cierto porque las mujeres también pueden gobernar y lo han hecho a veces desde esas prácticas masculinas que criticamos cierto que hemos criticado entonces esa participación de las mujeres en este escenario son un reto porque significa que también estén acompañadas y ahí yo creo que también es importante ingresar el elemento colectivo cierto que sean también las organizaciones de mujeres las que acompañen ese escenario en fin ahí es un tema también como a profundidad para que tratemos pero que tampoco pues es garantía como que las mujeres estemos allí para el avance de nuestros derechos bueno según veo creo que no no hay más preguntas entonces Estefania en nombre del semillero muchísimas gracias por esta ponencia por estar con nosotros hoy creo que fue lo suficientemente completa tanto a nivel político histórico y estadístico que creo que eso también influye en el hecho de que no haya muchas preguntas de hecho yo tenía algunas durante la ponencia pero al momento de que ibas hablando ya como que iba despejando pues como todas las dudas entonces muchísimas gracias de nuevo tanto a ti como a todas las personas que nos acompañaron hoy quisiera aprovechar para hacer el cierre de este conversatorio invitándolos para dentro de 15 días el 3 de septiembre que tendremos como ponente a Luisa Ortiz trabajando pues hablándonos sobre las mujeres artistas Luisa pues es estudiante de la universidad de Antioquia es estudiante de artes plásticas y pues ha tenido una experiencia investigativa bastante interesante relacionada pues con el tema de las mujeres y el arte inclusive fuera pues del país entonces los esperamos el próximo 3 de septiembre a la misma hora y muchísimas gracias a todos por estar aquí muchas gracias a ustedes por la apertura de esos espacios y la posibilidad de visibilizar ahí también un montón de escenarios donde las mujeres estamos inmersas listo bueno hasta luego a todos muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo 3 de septiembre un próximo 3 de septiembre